miembro activo desde hace años de nuestra red académica internacional Historia a Debate. Bueno, primero agradecer a la Facultad de Historia y al Colegio de Historiadores de Sinaloa, en las personas de María Ángeles Sitlalit, Rafael Ayala, Madel Valencia, la invitación para estar por segunda vez dando una conferencia en vuestra universidad. Aunque en esta ocasión, como signo de los tiempos, lo hacemos digitalmente. La vez anterior, mi conferencia fue presencial en el marco de un congreso sobre movimientos sociales en el año 2011. Aquella participación mía estuvo organizada por el profesor Rigoberto Rodríguez, que sé que me está oyendo y quiero desde aquí enviarle un saludo y deseo de mucha salud para él y para su compañera. Todos sabéis por qué lo digo, ¿verdad? Bien, en aquel momento hablé sobre la historia inmediata de los movimientos sociales desde Chiapas a los indignados y además fue una intervención que pasados los años, diez años, exactamente resultó profética, sobre todo en cuanto al impacto enorme que los indignados tuvo en todo el mundo, pero muy particularmente en España y haciendo posible el primer gobierno de tipo progresista y de coalición desde la transición española a la democracia. La conferencia de hoy es sobre la historia después de la pandemia. Aclarar primero que utilizamos historia en el doble sentido que tiene coloquialmente. Es decir, la historia vivida y la historia que escribimos los historiadores. Empecemos por lo primero, la historia vivida. Valga la redundancia, estamos viviendo una catástrofe planetaria. Y no lo digo solo por los millones de personas que están muriendo o siendo contagiados en los cinco continentes de una manera, en fin, abrumadora, que no ha parado en el último año. También por lo que arrastra la pandemia y pone en evidencia. Es decir, una enfermedad global que padecemos y que incluye la economía, la política, la sociedad. 2008, la crisis financiera de 2008 fue solamente un aviso y la crisis pandémica, pero también económica, del año 2020, me temo que sea un anticipo si no se toman las medidas necesarias para lo que pueda pasar a lo largo de esta segunda década del siglo XXI. Y insisto, no hay que hablar solo de la infección. También del confinamiento. Ambos se están prolongando demasiado. Llevamos un año confinados y muriendo. Y siendo contagiados, muchos colegas, compañeros, familiares. El proceso de vacunación se inició, pero va demasiado lento. El año 2010 fue extremadamente duro. Pero es que lo que nos espera no va a ser una solución de un día para otro. La vacunación que está dando muy buenos resultados va a durar un año, dos años o tres años, según las zonas del mundo a las que nos estamos refiriendo. La previsión es que llegue a África en el año 2023. Todo esto está creando una impronta desoladora en nuestras mentalidades, porque los historiadores y académicos en esto no nos diferenciamos del resto del mundo, ¿verdad? Bueno, decía que el año 2008 fue solo un aviso y el año 2020 puede ser un anticipo si no se toman medidas de lo que suceda a lo largo de esta segunda década, ¿verdad? Al principio, es decir, hace un año, a principios del año 2020, yo creo que todos pensábamos que estábamos ante un punto de inflexión, como hubo otros, desde la caída del Muro de Berlín, las Torres Gemelas, etc. Con una idea difusa del cambio que podía originar la pandemia, que en sus inicios, pienso, jamás supusimos que estaríamos en esta situación un año después, ¿verdad? Pero esto se está naturalmente prolongando, decía antes, mucho, y se está demostrando que es un movimiento tectónico, ¿no? Bueno, con efectos graves en todos los ámbitos, para la salud pública es lo más evidente, pero también el parón de la economía, el cambio radical en la manera de relacionarse las personas entre sí, los países entre sí, que ha venido para quedarse, los bandazos políticos, en fin, y la convicción que tenemos de que, pese a la vacuna y a que podamos ir saliendo de esta infección generalizada, en el futuro puede haber réplicas. Con lo cual, la impronta desoladora que nos inunda, nos genera preguntas angustiosas. ¿A dónde vamos? Y preguntas más racionales que tenemos que plantearnos en este contexto de crisis tan grave, ¿a dónde queremos ir? Podemos hablar de causas, de vulnerabilidades, de efectos, de peligros, de los nuevos peligros que supone la mayor pandemia que hemos vivido, no sé si en la historia, porque depende del contexto de cada momento, pero sí, desde luego, de este siglo que comienza. Las causas, la HOMOS lo tiene claro, y yo también, y muchos de nosotros también, la causa que ha originado esta gran pandemia está, en último extremo, en la agresión constante del hombre sobre la naturaleza. De manera que en el futuro puede haber nuevas pandemias, o bien dicho de otra manera, nuevas catástrofes de otro tipo, naturales, consecuencia de la acción destructiva del hombre sobre la naturaleza. Con lo cual hoy, los acuerdos de París, a los que ahora, después de Trump, los Estados Unidos se van a unir, pues quedan cortos para resolver el problema de la crisis ecológica, que ya viene del siglo pasado, y que este siglo se está agravando sobremanera, y que es, en último término, la explicación de la pandemia. Sobre todo por la vía de la deforestación y de la destrucción del hábitat, en este caso, de animales que, expulsados de la foresta, pues con más facilidad infectan a la sociedad humana. Lo que fueron los ratones, en la época medieval, parece ser que, en el caso del COVID, los murciélagos en algún lugar de Asia. La vulnerabilidad. La mayor vulnerabilidad que demuestra la pandemia es la descoordinación global que sufrimos como consecuencia de la fragmentación política. El mundo es, sabéis que yo soy medievalista, es como un enorme reino de taifas. O sea, los estudiosos del feudalismo sabemos que la fragmentación política es, digamos, la característica política principal del sistema feudal. Pues bueno, eso no es nada comparado con la fragmentación política que sufre hoy el mundo y que le impide enfrentarse de una manera coordinada, digamos, a las amenazas globales como la pandemia de la que hoy estamos hablando. Por lo tanto, esa es nuestra mayor vulnerabilidad y los efectos, los efectos de la pandemia. Volvemos a hablar de la gran recesión de 2008, porque cuando sucedió nos parecía que no podía pasar nada peor. Indujo una recesión que se prolongó durante una década. También es cierto que agravada por las políticas de austeridad impuestas que provocaron que tardáramos, pues eso, aproximadamente 10 años en recuperarnos de la recesión generada por la crisis financiera de 2008. Pero hoy es peor. Hoy estamos ante una contracción de la economía mucho más grave. Estamos ante una gran, gran recesión que gira alrededor del año 2020, pero que se prolonga en el año 2021 y que no sabemos cuánto durará. O sea, una contracción económica tan grande no lo soportaría el sistema mundial. Porque hoy en día, incluso cualquier crisis económica, en un plazo, como veis, de 12 años, pues tendría consecuencias peores por la razón tan simple como que la globalización ha seguido avanzando también a la hora de globalizar una crisis. Por lo tanto, no sabemos cuándo durará. En consecuencia, ¿qué han hecho los gobiernos y algunas instituciones? Más por necesidad que por convicción. Inyectar miles de millones de euros y dólares en las economías de los países desarrollados. Claro, donde no se hizo la situación está peor. Hoy en día, e incluso encara pensando en un futuro de recuperación económica y social. Entonces, ¿qué pasa? Que esta inyección de miles de millones de euros y dólares en las economías ha generado una deuda pública como nunca en la historia de la humanidad. Y ya vienen los agorreros de siempre diciendo que esa deuda pública generará en un plazo relativamente breve, depende de lo que se mantenga en las ayudas económicas a la economía y la sociedad, generarán en un tiempo relativamente breve, una nueva crisis económica. La crisis de la deuda pública que ya se venía anunciando antes de la pandemia y que ahora, claro, adquiere unas dimensiones extraordinarias. Simplemente porque la deuda pública se ha multiplicado, ¿por cuánto? ¿Por 10? ¿Por 100? No lo sé. Depende según los países. Obviamente, la única solución para evitar una nueva crisis, en este caso económica, debido a las dimensiones mastodónticas de la deuda pública, pasaría por la condonación de la deuda pública. Evidentemente, ya han levantado la voz lo que yo llamo los neoliberales emboscados que tenemos en nuestras instituciones, diciendo que eso no es legal, perdonarle a los estados las deudas públicas tan fantásticas que tenemos hoy en día y que hubo que articular, que hubo que implementar para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas, sociales. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos ante una encrucijada muy grande, ¿no? Entre, que donde según lo que fue el paradigma económico mayoritario hasta la pandemia, pues no tenemos salidas. Por lo tanto, yo espero que se confirme naturalmente este giro keynesiano que dieron las economías en el mundo desarrollado para poder sobrevivir a la crisis y poder reconstruir nuestras economías respectivas, pero no va a ser suficiente porque son necesarias también nuevas políticas para atajar el incremento de desigualdades sociales y territoriales que produjo la pandemia. Es decir, que hay que seguir manteniendo las ayudas económicas y las ayudas para paliar la desigualdad social, la pobreza y la miseria que estuvo a punto e incluso ha asolado a gran parte de nuestros sectores económicos por el parón de la economía durante el año 2020 y lo que va del año 2021. Ah, pero si es que no se hacen, si se le hace caso a esos cantos de sirena malvados del neoliberalismo sobreviviente que está todavía ahí escondido en las instituciones, si se hace caso, se transforma al mundo pospandemia en un polvorín presto a estallar. Esos son los datos de la situación que tenemos. Pensando en el después de la pandemia, que no va a ser inmediato, pero para el que tenemos que prepararnos para bien y para mal, porque asoman, decía al principio, nuevos peligros. Y sin cambiar la desgobernanza global, además, tenemos el problema que si no se producen cambios, si no hay una autoridad política global que mande, los financieros y las multinacionales terminarán por hundirnos. Lo hicieron ya los primeros en 2008. Sobrevivimos sin grandes cambios, pero sobrevivimos a aquella crisis, pero no estamos en condiciones de sobrevivir a la que venga. Por eso hay que evitar que la crisis de deuda pública llegue a realizarse. Y fijaros que ya empezamos a ver problemas. A pesar de la inyección económica de los estados hacia las farmacéuticas para que pudieran en plazo breve producir las millones y millones de vacunas que necesitamos, ha habido problemas. El problema que se conoce más es con AstraZeneca, que ha querido vender en el mercado libre a pesar de los compromisos con determinados estados que habían financiado sus investigaciones y que pensaban que podían ganar más dinero en el mercado libre. Y ese es el problema que tenemos con los financieros y las multinacionales, que ponen el beneficio por encima de la salud de la gente. Y en este momento eso causa drama, un drama social, un drama global. Y para eso hace falta una autoridad política general para todo el mundo. Igual que la autoridad política de los estados, en este caso, ha resultado positiva para tomar medidas extraordinarias que no siempre gustaron a las grandes empresas para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias. En fin, la historia como ejemplo. Hubo antes de la epidemia del 2020 otras, en la historia hubo otras pandemias, también globales. No tan globales como la de hoy en día, pero sí generales, amplias. En aquel momento parecía, sobre todo en la época medieval, que venía el fin del mundo. La primera, la Peste Negra de 1348, que detonó la crisis del sistema feudal, que dio lugar al Estado moderno como solución. Esta es la relación causa-efecto, dicho de una manera muy resumida, de un proceso histórico que va desde la fragmentación de la política del feudalismo al Estado moderno y que dura siglo y medio. La próxima, la siguiente gran pandemia, que tuvo grandes efectos históricos también, y también, si acaso, más diluido, porque entraron otros factores, es la mal llamada gripe española del año 1918, que combinada con los destrozos de la Primera Guerra Mundial, pues también aceleraron una crisis del capitalismo que se manifiesta a partir de la crisis del año 1929 y genera, pues como sabemos, el fascismo, el nazismo, muchas cosas. Y ahí hubo que encontrarle una solución, y una solución radical. Estoy pensando por parte del propio capitalismo empujado por los movimientos sociales. Y eso fue el estado de bienestar en el oeste y el régimen socialista en el este, como todos sabemos. Ese proceso duró medio siglo, entre 1918, digamos, y 50 años después, donde, a partir de cuando, en 1973, se iniciaron los 30 años gloriosos, es decir, una recuperación económica y un desarrollo económico en Occidente, que duró 30, 30, 30, 30, que había durado 30, 30, 30 años. Bien, pues entonces, esto, esto es, digamos, lo que pasó con la crisis del siglo XX, la crisis económica unida a una pandemia del siglo XX. Pero, ¿hoy en día qué pasa? Bueno, que todo se acelera, la globalización tiene eso, para bien o para mal acelera todo, ¿no? Y no pregunta, y no tenemos tanto tiempo, no tenemos tanto tiempo. Lo lógico, desde el punto de vista de a dónde queremos ir y de la racionalidad de la historia, sería que la crisis iniciada en el año 2020 acabara dando lugar a un estado global. Eso sería lo lógico. Pero, como podéis observar, nadie lo está planteando. Nadie cuestiona el mal gobierno que tenemos ahora en el mundo, ni el hecho de que cada país vaya por su lado y con mucha dificultad, se toman acuerdos con mucha dificultad, porque las instituciones que podían hacerlo, empezando por la ONU, no tienen fuerza ni capacidad para nada. Entonces, en ese sentido, creo yo que la lógica historia llevará a que en algún momento dado se forme un estado global, por instinto de supervivencia de la propia humanidad, porque esta no va a ser la última calamidad a la que tengamos que hacer frente, pero el camino va a ser, me temo, si no se toman medidas, lento y doloroso. Sin embargo, dicho todo lo anterior, yo pienso que otro futuro es posible, sobre todo porque ahora es más necesario que nunca. No es solo la expresión de una voluntad de progreso, es que llega a ser, o puede llegar a ser, o está siendo ya una urgencia. Por lo tanto, evitemos todo pesimismo escatológico, apocalíptico, al que se presta esta situación. En lugar de hablar de distopía, hablemos de, por lo menos, de utopía, que implica la esperanza, si hay base, yo creo que hay base, porque no olvidemos que toda crisis, al mismo tiempo, supone una oportunidad para hacer las cosas de diferente manera. En el año 2017, en un congreso americanista en San Petersburgo, presenté un paper sobre los fines de la historia en el siglo XXI, que está por ahí publicado. Y yo en estos tres años encuentro variaciones importantes producidas por la pandemia y el contexto que la acompaña. Y son tres las más importantes. Primero, la derrota, ya lo referí antes, del neoliberalismo. Hoy ha emergido el Estado como elemento central de las políticas sociales y de las políticas económicas, como no se había visto en décadas. Por otro lado, también la democracia está derrotando al autoritarismo, que era uno de los fines de la historia o una de las alternativas de futuro que yo estudiaba en el siglo XXI. Bueno, pero hay que darle toda la importancia que tiene, y no es poca, la derrota del golpe militar, apoyado por el ejército en Bolivia en el año 20. Y ahora, en lo que va del siglo del año 21, la derrota del golpe militar que intentó el expresidente Trump en los Estados Unidos de América. Ahora mismo ha tenido lugar otro golpe militar en la antigua Birmania, en el año 21, y yo pienso, con una gran resistencia de la sociedad, que reivindica el retorno a la democracia, y pienso que también fracasará. Es decir, se fortalece el Estado, se fortalece la democracia, y yo creo que se hace, digamos, más fuerte la propuesta que en aquel momento yo hacía de ir a un gobierno mundial democrático. Por lo menos se hace más necesario que nunca, si se quiere evitar la repetición de una crisis como la que hoy estamos sufriendo. En el año 2021, la parte llena del vaso, eso que decimos cuando uno es optimista, se fija en la parte llena del vaso, y cuando uno es pesimista, se fija en la parte vacía del vaso. Pues bien, la parte llena del vaso se está rellenando, se está llenando gracias a las vacunas y las ayudas económicas, donde las haya, claro. Por lo tanto, yo, a corto plazo, es decir, lo que toca, lo que resta de este año, la mayor parte de este año, yo soy optimista, ¿no? Aquí y en los países del mundo desarrollado, en los que no hay estas ayudas, ni va a llegar tan pronto ni en tan gran medida las vacunas, la situación naturalmente está peor, pero también va a estar peor para los países desarrollados a medio y largo plazo, si no hay un giro radical en una serie de políticas, que yo no lo veo fácil, ¿no? Por eso digo que el futuro está regularmente, es regularmente desesperanzador. Por ejemplo, es necesario un giro radical para avanzar a lo que decía esa autoridad política global, que se imponga a los poderes económicos ocultos. No sé si os dais cuenta que se habla mucho de los poderes económicos ocultos, que controlan determinadas instituciones internacionales, etc. Pero durante todo este año, último, han desaparecido. ¿Qué ha dicho el FIM, el FIM, qué ha dicho la OCDE, el Banco Mundial de Comercio sobre la crisis pandémica? ¿Y qué han hecho? Nada, ¿no? Dejaron a la ONS en solitario sin tener prácticamente atribuciones, más que actuar como referente y dar consejos, etc. Entonces, hay que avanzar hacia una autoridad política global de verdad, de carácter democrático, obviamente. Hay que mantener e institucionalizar las ayudas económicas a medianas y pequeñas empresas y las ayudas sociales a los trabajadores cuyas empresas han tenido que parar y a la gente que se ha quedado sin trabajo, etc. Y no digamos a la gente pobre, no. Entonces, todas esas ayudas hay que mantenerlas e institucionalizarlas, no como dicen los neoliberales emboscados que eso ha pasado el momento de la pandemia y de la crisis volveremos al mercado libre. De eso nada. Hay que llevar a cabo políticas más radicales contra la deforestación y el cambio climático y hay que invertir más en ciencia que es la que la ciencia nos está salvando las vidas. Y nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena pero es que hay que invertir más. Por un lado en las ciencias naturales que tienen que ver con la salud pública pero en general hay que invertir más en I más D y en la educación que serán esenciales para salir en lo económico y lo social de la crisis para la reconstrucción económica post-crisis. Es cuestión de vida o muerte. Los ricos también mueren por el COVID o arreglamos el mundo o todos lo vamos a pasar muy mal. Bien y termino. ¿Cuál es el lugar de la historia que escribimos de la historia que hacemos los historiadores en esta encrucijada histórica? Un colega de la Universidad de Guanajato José Luis Lara participó en un debate que hemos abierto en mi cuenta de la Academia Edu justamente sobre esta conferencia y el tema de esta conferencia y creo que tuvo en fin una intervención muy destacada y muy lúcida y dijo dicen en esa intervención tres cosas primero que la pandemia literalmente nos hizo trizas el paradigma entiendo que el viejo paradigma después segundo no previmos el nuevo paradigma tercero como advertía Kuhn en fin supongo también que nos ha leído a nosotros ¿no? los inconformes antes de esta situación crítica de la humanidad ya hablábamos de digitalización y de otras cosas que hoy están generalizadas y por último y ahí viene la pregunta angustiosa por eso decía hablaba yo de una impronta desoladora de este confinamiento de esta crisis tan prolongada en todos nosotros la pregunta angustiosa cara al futuro y la siguiente ¿quién empleará a los historiadores jóvenes que nosotros formamos en la universidad? Yo creo que es muy cierto todo lo que dice José Luis Lara es sincero es perspicaz efectivamente la pandemia y sus consecuencias invalidan la la historia contemplativa que tanto amamos de los datos y los archivos que siguen siendo necesarias no vamos a prescindir del uso de los datos para hacer historia pero que es si antes era insuficiente hoy es alarmantemente insuficiente porque la pandemia y sus efectos dan la razón lo decía José Luis pero yo creo que cualquiera lo ve a los que desde los años 90 estamos planteando un nuevo paradigma historiográfico por una historia más global una historia más digital una historia donde los valores cuenten a la hora de escribirla y de investigarla una historia que se preocupe también por el presente lo que llamamos historia inmediata yo estoy entrando en detalle de este nuevo paradigma que hemos ido construyendo en historia de debate en los últimos 20 años en una serie de vídeos en youtube pero se difunden también por otras redes que se llama que es la historia y justamente acabo de hablar de la historia digital en más detalle de lo que puedo hacerlo aquí y donde se ve que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema y además practicándolo en fin que yo creo con toda sinceridad que el nuevo paradigma que nosotros pero no solo nosotros nosotros sobre todo en el ámbito académico latino pero otros en otros ámbitos también de otra manera están planteando los nuevos paradigmas para adaptarnos al siglo 21 eso que era voluntarioso hoy es una urgencia una necesidad y que este nuevo paradigma en construcción va a ser o debe ser la tabla de salvación para nuestra disciplina porque necesitamos por esa vía renovar ante las otras disciplinas y sobre todo ante la sociedad la urgencia o la necesidad de demostrar decía la utilidad social y científica de la historia que se cultiva en las universidades y los centros de investigación en efecto es innegable que la pandemia ha supuesto un gran impulso irreversible en mi opinión y ha afectado a la economía a la sociedad a la política y también a la academia pues varios aspectos a los que nos referíamos nosotros cuando en las dos últimas décadas hablábamos de un nuevo paradigma primero la globalización y la digitalización de la sociedad la ciencia la academia la historiografía como nosotros hemos hecho etcétera también la necesidad de educar en valores y de hacer una historia desde los valores empezando por 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 la credibilidad de las fuentes pero también valores de tipo ético y de tipo social es decir que hoy es necesario este compromiso o por lo menos hasta ahora era necesario y hoy es urgente porque si la humanidad está en peligro nosotros que somos una parte de las humanidades y una ciencia humana tenemos que contribuir con sensibilidad social y ética con nuestro trabajo como educadores con nuestro trabajo como investigadores a sacar a la humanidad de ese peligro si no tuviéramos ese grado de sensibilidad no mereceríamos el apoyo público que estamos recibiendo con el impuesto de todo para para investigar y para y para enseñar en fin ¿quién puede negar ahora algo que estuvimos defendiendo todos estos años hasta el día de hoy? ¿quién puede negar ahora la necesidad de incluir el paradigma ecologista y el paradigma globalista en el nuevo concepto de la historia como ciencia que yo planteaba me refiero al paradigma ecologista también el paradigma feminista como novedad para introducir en el concepto de historia pero bueno ahora estamos hablando de la pandemia yo ya planteé esto en el año 2002 ante el escepticismo de mucho hoy vemos actuar una fuerza desbocada de la naturaleza como son como es el virus y no podemos hacer historias sin introducir en el centro de nuestras inquietudes metodológicas e historiográficas la cuestión la cuestión ecológica ¿quién puede negar también hoy después de la pandemia pandemia que los historiadores entonces debemos analizar el presente y el futuro desde el pasado lo que llamamos historia inmediata que también generó obviamente mucha resistencia o que el historiador tiene que preocuparse del pasado despreocuparse del presente y hoy no podemos despreocuparnos del presente porque el presente nos alcanzó nos alcanzó con toda su fuerza destructiva y tenemos tenemos que todos contribuir a superar este presente destructivo para tener un futuro mejor y los historiadores podemos aportar mucho introduciendo el pasado en los análisis necesarios sobre el presente y el futuro bueno nada más abajo el COVID viva la buena historia pensaremos muchas gracias doctor